hola chicos soy adrián con otro vídeo después de no sé tal vez dos meses un mes dos meses realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que subí un vídeo pero ya estoy de vuelta ya estoy de vacaciones ya puedo volver a subir cosas aquí a youtube vengo esta vez con el redibujando dibujos de suscriptores porque ya se los había mencionado sino en dos o tres vídeos anteriores entonces pero no lo había podido hacer porque uno estaba esperando que me mandaran más cosas no fueron muchos realmente por eso en este vídeo solamente voy a hacer dos y porque de hecho cuando pensaba subir este vídeo empezaron a llegar los finales de semestre en la uni todo fue muy pesado yo no podía de hecho no dibujé nada durante esos días y si dibujes simplemente fue para los trabajos así que no podía yo sufrir nada bueno y estrés y otras cosas pero la cosa es que ya estoy aquí ya puedo subir vídeo a youtube además de que con los trabajos en la uni ya no quería yo agarrar la lab quería olvidarme de la lab porque estuve haciendo todos los trabajos ahí y eso y apenas me digné otra vez agarrar la pues como les dije el vídeo de ahora es redibujando dibujos de suscriptores y como no son muchos los que me llegaron sumados serán máximo 13 dibujos o algo así pues no quería yo hacer muchos porque de por sí ya son pocos entonces solamente elegidos uno de instagram y uno de twitter en twitter solamente fueron dos así que no fue tan difícil de elegir bueno no fue difícil elegir porque de hecho los dibujos que van a ver o el que están viendo es que van a ver después fueron elegidos al azar le puse una numeración a cada uno de los dibujos y usé un generador random de números en línea realmente no recuerdo qué página era simplemente utilice para esto y salieron dos dibujos ay dios bueno el primer dibujo que están viendo o que ya de estar avanzado de hecho en el vídeo es un dibujo de esta chica creo que eres una chica porque en tu perfil de instagram ahí está la foto de una chica espero que seas una chica si no perdón es de este usuario esta usuaria de instagram que se llama goki punto v o como lo pronuncio goki punto no sé que es como este chibi de esta chica con el cabello violeta que me pareció muy tierno el estilo de dibujo y pues quise como tratar de llevar como lo hiciste a mi estilo porque es como chibi tiene los ojos muy grandes no tienen nariz entonces quise como hacer ese tipo de cosas pero como yo las haría cambió un poco por ejemplo el cuello no se lo hicieron delgado se lo engrose le hice la cabeza un poco más redonda y el color ustedes estarán viendo que durante el vídeo los colores de estos dibujos los estuve tomando del propio dibujo original es con el cuenta gota lo estoy tomando y modificando un poco para acoplarlos un poco al color que yo utilizaría para esa ilustración aquí me pareció interesante bueno lo que no sé si el mechón que tiene ahí era como que el interior del cabello o era simplemente ese mechón que era de otro color pero tiene una explicación digo porque me parece interesante que ese mechón justo tenga otro color y justo tenga ese degradado de rubio a castaño así que tiene lo que ver bueno realmente ahora no estoy seguro si las personas que me enviaron dibujos siguen suscritas al canal porque estuvieron bajando los subs y luego subieron y bajaron y bueno eso ya no importa si aún estás suscrito al canal y estás viendo el dibujo podrías decirme en los comentarios ese mechón de que es no sé me parece interesante parece como la colita es un zorro o algo así no sé a mí me recordó ahí ahí también me pareció interesante que las los dos dibujos que voy a hacer lo que estoy haciendo que voy a hacer son chicas y es porque no sé últimamente me da más por dibujar chicos no sé no sé antes dibujaba mucho mujeres y me acostumbré a dibujar mujeres y no podía dibujar hombres luego justamente por eso empecé a dibujar hombres y ahora no me sale mucho hacer mujeres tiendo a hacerles los cuerpos muy muy atléticos de las chicas entonces no sé me parece interesante para practicar con personajes femeninos y también que son este por ejemplo es un busto bueno no es un busto porque el busto sería como de los hombros hacia la cabeza y ese es de la mitad del cuerpo de la cintura pero no tiendo tampoco hacer dibujos de bustos o que sólo me sea mitad del cuerpo porque tiendo a detallar demasiado el cabello y después ustedes saben que no dibujo directamente en digital yo dibujo papel y luego lo paso digital porque no tengo tableta gráfica lo hago con el táctil del de mi laptop y me molesta un poco luego cuando hago dibujos así de bustos porque a mano tiendo a ponerle demasiado detalle al cabello y ese tipo de cosas y luego cuando tengo que pasar los digitales mucho trabajo estar coloreando esto y el liner también es el más tardado pero bueno me gustó hacer este sobre todo el tema del cabello es lo que más me gusta dibujar pero también es lo que más me tardó cuando son dibujos así muy muy en close-up espero que te guste gucky ahora el segundo dibujo que voy a redibujar varias de la redundancia es de este usuario o usuaria de twitter que se llama verand creo que su usuario es arroba verand 5 por si no se la quiere seguir o lo quiere seguir no voy a decir le quieren bueno le quieren seguir es todavía más normal no que decir usuaria no no voy a decir esas cosas bueno no sé si eres un chico o eres una chica pero saliste sorteado o sorteada en este redibujando dibujos y según tu tweet dices ahí que es un aquamarine lo que yo supongo se refiere a que este personaje es una gemzona y me parece interesante que sea una gemzona porque así se juegan más con los colores bueno me llama la atención cómo juegan las personas con las gemzonas con los colores justamente de las gemas para mezclar entre el cabello y la piel para que se vea bien ah y por eso también el tema de mezclar cosas o el tema de jugar con los colores para que vean que en los dos dibujos al menos las líneas el liner lo hice del mismo color que desde el dibujo original el liner del dibujo original era negro y lo hice negro el liner de este dibujo es un azul así oscuro entonces también uso el azul oscuro para que también tenga relación con el propio dibujo ya que la mayoría del color de este dibujo es en azul y también el dibujo original tiene detalles en rojo creo que son las sombras o algo así verán no sé dime porque creo que es un aquamarine y un aquamarine no tiene rojo así que supongo que lo quisiste utilizar como sombras bueno yo trate de hacer algo bueno ya lo verán cuando el dibujo avance perdonen si me traigo mucho pero es que yo no hago guión para estos vídeos simplemente coloco el vídeo y narro conforme a lo que veo salió un verso sin esfuerzo bueno no importa y eso pues que le diré me gustó el personaje justamente por el cabello largo me gusta dibujar cabello largo pero no me gusta colorearlo como les digo no tengo tableta y hacer como esas sombras super largas en el cabello me cuesta un poco creo que por eso no tengo personajes con el cabello muy largo bueno eso no importa digo ese rojo que tienes en el dibujo original no sé si tiene que ver con la gema original porque creo que no porque dijiste que era un aquamarine y según veo la ropa sirve a diamante azul yo tengo una gemsona que también sirve a diamante azul bueno eso no tiene nada que ver ahorita y al principio creí que lo que tenía puesto sobre su ropa de gema era una gabardina y empecé a buscar como referencias de gabardinas para poder dibujarla bien después me volví a meter a twitter y me di cuenta que ahí decías que no era una gabardina sino que era una bata de laboratorio después me di cuenta cuando ya la había dibujado bueno pero se nota no hay mucha diferencia sobre todo por el color la gabardina tiene a ser un poco más café y ya tengo que decir que para hacer las manos de este dibujo tuve que tomar una fotografía de las manos de alguien para poder dibujarlas porque no sabía cómo iba a dibujarlas así si yo me pongo a dibujar simplemente de la nada este tipo de cosas no me salen así que es bueno usar referencias chicos no tenemos esa referencia si no les sale algo tomar una foto tomas una foto y utilicenla para dibujar o para cosas no estoy hablando de calcar sino de basarse en eso para que sus dibujos tengan mejores proporciones o mejores poses y aquí un detalle como decía el rojo que utilizaste para tu dibujo yo lo vi como simplemente querer mezclar colores así que en el cabello yo trate de meter ese rojo pero no me convenció mucho perdón así que le metí un tono más violeta para poder hacer la sombra en el cabello un color que queda un poco más con ese azul y para la bata de laboratorio si tomé directamente el rojo o el ocre que tenías en tu dibujo original para hacer la sombra de la bata iba a decir gabardina no es una bata así que espero que te guste el fondo trate de simularlo también como lo tenías tú y aquí no se grabó cuando estaba yo haciendo los ojos y las pestañas espero que te guste estos dibujos tal vez se los envíe a sus usuarios o a sus perfiles no sé el de Goki y el de Berant en un DM se los envíe para que lo puedan descargar y lo tengan ustedes y eso aquí están ambos dibujos espero que les gusten o que les hayan gustado saben ese hashtag va a seguir quedándose ahí por si no sé a lo mejor dentro de un mes o dos meses quiero volver a hacer un redibujando dibujos a suscriptores usen el hashtag Adrián Redibuja tanto en Twitter como en Instagram para que se vayan juntando y después tal vez haga ya tres cuando vea que hay varios díganme que querrían ver en el siguiente vídeo ahora que ya tengo como que más tiempo para dibujar y para grabar tal vez el siguiente vídeo sea el dibujo de un libro que me gusta que de hecho tengo el boceto ahí desde hace tiempo y no lo he pasado digital tal vez sea ese tal vez no tal vez sea una colabo tal vez no no sé si quieren pueden hacer sugerencias en los comentarios para saber que pueda subir suscríbanse síganme en Instagram y en Twitter ahí abajo estarán los links para que lleguen directamente y creo que sería todo bye chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!